¿Qué tal, queridos amigos? Nos pintan mal las cosas y sólo el valor de los mexicanos puede resolver la condición en la que nos está poniendo el mandante perajustán de Palacio Nacional. Porque, por un lado, no admite que haya violencia generalizada en el país y, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral detecta que cuando menos hay 15 estados, casi la mitad del territorio nacional, en donde hay serios riesgos para llevar a cabo la elección del próximo, ya muy próximo, 2 de junio. Para ello, el señor López se para el cuello con los Estados Unidos y desde principios de abril, o sea, hace unos días, el Senado de la República autorizó la entrada de militares armados de los Estados Unidos a México. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de amedrentar a los narcos, a los sicarios? ¿Con el fin de proteger las elecciones? ¿O simplemente como una invasión autorizada por Andrés Manuel? Van a entrar con todas sus armas, 450 elementos de inicio. Y esto porque lo solicitó el propio Andrés Manuel, el gobierno de los Estados Unidos. se fue el cuento ese del respeto a la soberanía nacional y toda la perogrullada que ha hecho el señor López para hablar de que nuestro país tiene forma para defenderse solo y para actuar con rapidez y no con negligencia como hasta ahora frente a la amenaza permanente de los sicarios del narcotráfico. De esos estados de la República, la mayor parte de esos 15 estados en grave riesgo, la mayor parte sufre enfrentamientos de los cárteles más poderosos del país. Y esto eleva, por supuesto, el peligro para la ciudadanía y no solo para las elecciones. Cuenta más el hombre. Y sin embargo, el hombre y la mujer, no vayan ustedes a pensar que estoy volviendo a los antiguos tiempos en donde se le negaba a la mujer cualquier derecho. No, a la mujer y al hombre que ahora con el empoderamiento femenino y con el hecho evidente de que nos va a gobernar, esperemos que en santa paz una mujer en el próximo periodo presidencial, tenemos que asumir que estas mujeres, la mujer que gane, esperemos que gane la oposición, lo he dicho siempre, pero no descarto la posibilidad de que el pueblo masoquista de México vote por la continuidad de la cuarta transformación y a favor de la marioneta de López Obrador. si esto ocurriera sería una gran tragedia para México, la cuarta o la quinta de la quinta tragedia y ya podremos enumerar en charlas posteriores cuáles han sido esas cinco tragedias que han lastimado profundamente el cuerpo místico de la nación. Pero más allá de todo esto tenemos este argumento que nos molesta como si fuera algo que pareciera ya como una entrega de nuestra soberanía, la entrada de los militares a nuestro país desde los Estados Unidos armados hasta los dientes. ¿Qué es exactamente y esto es lo que yo le pregunto a López Obrador que es exactamente lo que quiere él que haga el ejército norteamericano dentro de la frontera mexicana, dentro del territorio mexicano, perdón. Esto me lastima, me molesta porque es muestra también de la incapacidad de nuestro ejército que está en labores de albañilería. En este momento pues ya lo trasladaron a la zona de Guerrero ahí por Ciudad de Altamirano para que construyan una carretera en una zona de altísimo riesgo de esos estados en donde se dice que domina el narcotráfico. Y mientras la señora Claudia Sheinbaum va a Chiapas y es detenida por encapuchados que la saludan con beneplácito y ella dice que todo fue un montaje de una plataforma de información cuando es evidente que los narcos en Chiapas le tienen mucho respeto a Claudia Sheinbaum porque entre otras cosas su marido Jesús Tarriba fue contador del cártel de Ciudad Juárez con Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos y tiene contactos con el cártel de Sinaloa. De esto nadie duda y no dice una palabra el señor Jesús Tarriba esposo de Claudia Sheinbaum la marioneta es el esposo de la marioneta pero en cambio no dice nada y que van a decir sobre las amenazas directas de muerte que ha recibido Xochitl Galvez la candidata opositora en el mismo estado de Chiapas y en las mismas condiciones. Ahí no se le atravesaron encapuchados ahí le la amedrentaron lo que hicieron amedrentarla con mensajes siniestros llenos de esa maldad con la que estrenan camisetas con la imagen de la Santa Muerte que es uno de los íconos de los narcotraficantes aunque hay devotos de la Santa Muerte que no tiene nada que ver con los narcotraficantes hay que decirlo para que no nos confundamos con nuestras ideas hay muchos devotos de la Santa Muerte pero por ejemplo sabemos muy bien que los narcos le tienen especial devoción y sobre todo también a Jesús Malverde aquel antiguo criminal que ahora se ha convertido según esto en protector de los narcos y hasta capillas le construye no solamente en Badiraguato sino en varios lugares de la república y ahí van los narcos a orar y ahí no se para un militar ni a tiros porque sería profanar el templo de los narcos fíjense ustedes hasta qué grado de absurdo estamos llegando con este movimiento entre el ejército Procas Procas digo porque lamentablemente los mandos militares nada tienen que ver con los que se juegan la vida como milicia como soldados rasos como elementos incluso de élite que tienen capacidad para tratar de contener a los narcos pero que desgraciadamente pueden hacer poco porque tienen un armamento inferior al de los narcos no inferior al armamento que tienen los soldados de los Estados Unidos eso está claro que no pero ya los narcos compiten con cualquier ejército se han armado mucho mejor que los iraníes o que los israelíes bueno los israelíes tienen el poder nuclear eso México está lejos de tenerlo sin embargo en cuanto a fichajes militares por decirlo de algún modo van a la par México ya es un país no solamente violento en donde se han producido casos tan graves como los de Guanajuato por ejemplo recientemente ayer mismo estalló la violencia en Guanajuato bueno no ha dejado de estallar pero ahora ya tomó proporciones dantescas sobre todo asesinando a policías a policías que no tienen forma de defenderse porque no tienen ni armamento ni movilidad ni nada para poder enfrentar a quienes los amenazan los torturan y los asesinan y que decir de otros estados del país realmente todos los estados del país están contaminados pero hay 15 en donde el narco va a mandar durante los comicios del próximo 2 de junio y en esos estados es donde los mexicanos de verdad con arrestos con corazón y pasión van a demostrar su valor y van a salir a votar a pesar de todos los obstáculos que se les pongan porque saben que en esto sabemos todos que en esto está el futuro del país el destino de los que vienen detrás de nosotros esto es algo que no se puede borrar de la mente esto es algo que tenemos que considerar siempre con militares estadounidenses con la violencia desatada con las amenazas a la candidata presidencial de la oposición con la broma torpe de Claudia Sheinman dialogando con encapuchados como si fueran partidarios suyos y luego dice que fue montaje con el ridículo del presidente cada mañanera con todo esto vamos a tener los ciudadanos mexicanos que enfrentarnos para hacer valer nuestra voluntad política ya no solo con manifestaciones sino con un peldaño más arriba no me van a callar y lo digo con chero cabardía